No me mires demasiado No me encuerpas en tu pelo Ni en el pelo de su luz No soy de ropa Ni me roces con tus piernas Que la llama no es eterna Chiquilla loca No sigamos en este pueblo No, no insistas en el ruido Chiquilla loca No soñemos con un beso Siento ya el sabor Por eso aquí en mi boca Si tu vida que me cierre No podría incorporarme Pues se me nota Que me consume el deseo Por entender lo que no veo Chiquilla loca Chiquilla loca Chiquilla loca Vendría bien componero En esta la hora cero Chiquilla loca Más bailemos a distancia Para preservar las encias Que nos provocan Si llegaras a distancia No vas a calmarme Le darme en toda la boca Porque el momento no fuera posible Que duermo en toda la agua Chiquilla loca Chiquilla loca Chiquilla loca Chiquilla loca Gracias, muchas gracias. Bueno, yo hablando ahora precisamente del amor de la pareja, diríamos que hay momentos, mucha gente piensa que los primeros momentos son los mejores.